Hola a todos de nuevo, vuelvo a presentaros un nuevo vídeo. Esta vez sé que os comenté que iba a hablar del director Wes Craven esta vez. Como estaba hablando de los directores estos del cine de terror moderno, comencé con Top Hooper, os hablé de George Romero y os dije que esta semana hablaría de Wes Craven. Pero como estamos en fechas de Halloween, prácticamente es Halloween ya, pues quiero comentaros un poco la saga de películas de Halloween, que son muy... Una saga que a mi me gusta mucho. Y bueno, que mejor hablar de esta magnífica saga en estas fechas. Así podéis ir viendo las películas de la saga durante estas festividades o incluso el mismo día de Halloween, pues poner una de las películas. La primera sería la más recomendable. Bueno, a ver, ¿cómo empiezo yo? La noche de Halloween, la primera película, es una gran obra maestra del cine de terror. O sea, es una película, pues como os dije, de la matanza de Texas o La noche de los muertos vivientes. Pues la noche de Halloween es la percusora de los slasher, fue la que creó el subgénero slasher. Es una película increíble, terrorífica. Hablar de la noche de Halloween y ponerle admiraciones a la película es inevitable, porque la película es increíblemente buena. Creó a un personaje icónico dentro del cine de terror, que es Michael Myers. Y bueno, hablando así un poquillo de la película, el director John Carpenter, también del que voy a hablar más adelante, otro de los grandes directores del cine de terror moderno, antes de La noche de Halloween ya había hecho unas películas, unas cuantas películas. Un poquitas, creo que hizo un telefilm, que era Ojos de la noche o algo así, no lo ha llegado a ver. Asalto a la comisaría del Distrito 13, que también es un peliculón, y luego ya hizo la de La noche de Halloween. Con La noche de Halloween, él tenía una idea con la guionista, que es Debra Hill, que no sé si llegó a ser su esposa o fue su esposa, no estoy muy seguro de eso. Bueno, la idea que tenían Debra Hill y John Carpenter era de, en La noche de Halloween, de cada año, hacer una película de terror diferente, ambientada en esa noche, en La noche de Halloween. Y la primera que se les ocurrió fue La noche de Halloween, en la que un asesino en serie llamado Michael Myers, o sea, un niño, mata a su hermana y al novio de su hermana. Y entonces, en La noche de Halloween, lo llevan los padres, cuando llegan, ven todas las cabechinas ahí, pues se lo llevan a un sanatorio mental, a un psiquiátrico, y ahí ya está tratando lo de Dr. Loomis, que está interpretado por Donald Pleasen. Y el niño no habla. A partir de que lo mete en el psiquiátrico, pues se queda mudo. Y intenta ese doctor, este psiquiatra, estudiarlo durante años, años y años, y se tira del tío, pues 12 años sin hablar. Y sin saber el psiquiatra, pues por qué ha cometido esos crímenes. A los 12 años, se escapa del psiquiátrico y vuelve al pueblo, de origen. Se pone una máscara, en la misma noche de Halloween, y le da por seguir, sin motivo aparente, a una joven canguro, que está cuidando de un par de niños en una de las casas del vecindario, cerca de donde vive este, de donde vivía él, el asesino. Y bueno, básicamente la película es esto. Lo que quería contar, como su primera incursión, dentro de ese proyecto que tenía, de hacer una película, basada en la noche de Halloween, cada año va a hacer una diferente. Y esa iba a ser la primera. Llegó al productor, Mustafa Kall, presentándole el proyecto John Carpenter. Le dijo, mira, este es el proyecto. Y entonces, según lo que tengo entendido, John Carpenter le explicó la película plano a plano como la quería hacer. O sea, le contó la película antes de hacerla. Pues mira, ahora quiero que pase esto. Y va a ser así. Y el niño va a ir andando hacia este lado. Y va a empuñar el cuchillo de esta manera. Y luego, cuando Michael Mayer salga, pues va a hacer esto. Y va a ir detrás de esta persona. Y se va a esconder aquí. Y ahora va a matar a este. Y ahora a lo otro. Se la contó que, vamos, conforme la estaba explicándosela, el productor Mustafa Kall era como si la estuviera viendo. El mismo, la película. El caso es que vio tan claro a John Carpenter, que tenía tan claro ese proyecto en su cabeza, lo vio tan decidido y sabía lo que quería en cada momento. Que dijo, joder, este tío sabe realmente lo que quiere. Y la idea, pues según me la está contando, es muy buena y muy prometedora. Ya había hecho antes una película muy buena, que era asaltar a la comisaría del distrito 13. Pues entonces, ¿por qué no darle, para hacer la película, darle el presupuesto? Pero Mustafa Kall puso un par de condiciones. Dijo, mira, te voy a dar solamente 300.000 dólares. Presupuesto muy chiquitito, muy pequeño. Y tienes que grabar la película en tres semanas. Más no. Solamente en tres semanas tienes la película que estar hecha. John Carpenter accedió y es más, tardó menos. En dos semanas ya tenía la película terminada. Así, anécdotas de la película. El personaje de Donald Pleasen, por ejemplo, el del Dr. Loomis, en un principio John Carpenter pensó en Christopher Lee. Lo que pasa que, claro, Christopher Lee en aquella época tenía un caché muy alto. Era un icono del cine de terror y tenía un caché muy elevado. Y el único dinero que podía pagar John Carpenter era 50.000 dólares, al actor que interpretara al Dr. Loomis. Christopher Lee, pues, rechazó el papel. Y después de Christopher Lee fue a Peter Cushing, que también era otro de los grandes iconos del terror de aquella época, y pasó lo mismo. También le pareció que era muy poco dinero y rechazó el papel. Y luego ya lo accedió Donald Pleasen, que hizo un papelón estupendo. Años más tarde, Christopher Lee públicamente se arrepintió de haber rechazado el personaje y si hubiera podido volver atrás en el tiempo, hubiera accedido por 50.000 e incluso por menos. Luego, el personaje de Michael Mayer, para que veáis lo poco que costó la película y lo buena que es. Y el que crearon un personaje como Michael Mayer, que es todo un icono dentro del cine de terror. ¿Cómo lo barato que salió crear ese personaje? Lleva un mono de mecánico y la máscara tan característica que lleva es una máscara que cogieron del Capitán Kid de la serie esta de Star Trek, de las películas de Star Trek. Pues simplemente hicieron, despeinaron así el pelo un poco, se lo pusieron así como revolotado y con un spray blanco le pintaron la máscara blanca. O sea, una máscara que ellos creo que dijeron que costó 2 o 3 dólares, más el uniforme de mecánico. Fíjate lo poco que costó crear todo un icono del cine de terror que fue Michael Mayer. La película cuenta conmigo a la protagonista principal, aparte de Donald Prism, a Jamie Lee Curtis, que es hija de Tony Curtis y Janet Leight, que fue la primera reina del grito, por decirlo de alguna manera, con la película de Psicosis de Alfred Hitchcock. Y entonces, bueno, la película, eso, ya con toda la historia, pues... Es una película, así es que es brutal, es terrorífica. La fantasona impresionante, tiene unas escenas totalmente asombrosas. O sea, el personaje de Michael Mayer es brutal. Está muy bien ideado porque el mono de mecánico ha sido oscuro. Y la máscara blanca dan un juego como de fantasma, ¿no? Un poco lo que quería crear John Carpenter era como jugar con el hombre del saco, que se nombra varias veces en la película, como el temor al hombre del saco. ¿Cómo sería el hombre del saco si apareciera? Pues aparecería un poco con la forma de Michael Mayer. En la mente de todos los que hemos visto la película, de todos los aficionados al género, si hay algo que nos recuerda bien al hombre del saco, no es el Babadook, que se hizo hace poco la película, ni el Boogie Man, que también se hizo otra película y todo eso, sino es Michael Mayer. Entonces, ese uniforme negro, con la máscara blanca que resalta mucho, pues saliendo de la oscuridad, apareciendo de la oscuridad, da un contraste, o sea, parece que solamente ves la cara, como si el cuerpo no lo viera, porque claro, el uniforme es así oscuro, es un azul marino, pero muy oscuro, parece negro. Y entonces solamente ves la cara blanca. Los ojos son negros, la máscara es blanca, pero los ojos no se ve, el ojo en realidad se ve como un agujero negro, una sombra, que dan como una visión de vacío. Entonces, lo que decía el Dr. Loomis, es pura maldad, ¿no? Lo que tiene Michael Mayer no es humano, es pura maldad, no hay remedio psiquiátrico que pueda remediar eso, es una maldad que lo impulsa a cometer crímenes. En realidad, lo bueno que tiene este personaje, y lo terrorífico, es que no se sabe por qué hace todo lo que hace. Es como algo que le impulsa, es como un autómata, no lo hace por rabia, no lo hace por venganza, no lo hace por ni siquiera... Por nada sí que sea muy visceral, ¿no? Es como algo, como un autómata, como un robot, que solo es matar, 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 sin ninguna contemplación, sin ninguna ira, sin ninguna rabia, sin nada personal, simplemente es como una máquina que tiene que hacerlo. Y eso es algo terrorífico. También el que ande despacio, y también te da como lo que hables de las películas de muertos vivientes, te da una falsa sensación de seguridad. Joder, anda despacio, pues yo puedo correr, me puedo esconder, puedo ir aquí, puedo ir allá, pero al final acaba acorralándote. Va despacio, pero poco a poco, acaba encontrándote, acaba atrapándote, acaba acorralándote, y al final acaba contigo. El personaje es un personaje, pues, increíble, que ha pasado, pues, a la historia del cine de terror moderno, junto con otros grandes personajes como Freddy Krueger, o... cara de cuero, o Jason Burgess, y tal. La película, pues eso, tiene escenas totalmente terroríficas. La escena en que Jamie Lee Curtis se esconde en el armario, y Michael May está rompiendo el armario con el cuchillo, esa escena es mítica, es terrorífica y brutal. La manera que tiene de levantarse, ¿no? le clava como un... en la parte final, como un... de esto que utilizan para coser, una aguja de esas de coser, creo que se la clava en el ojo, o en el... o en el hombro, no lo recuerdo bien, y parece que esta muerte de repente se levanta, como si fuera un fantasma. Es... unas escenas increíblemente buenas, que se pone también una... una sábana blanca, ¿no? Y... y entra a casa de una... que el novio... y se cree que el novio le está gastando una broma, esta de Halloween, y... vamos, la película es increíble, es buenísima. Para mí, es todo un clásico, una película de culto, y una obra maestra del género de terror. Es muy, muy buena. La película fue de todo un éxito, de hecho, que hasta hace poco, que si no recuerdo mal, la única que la superó fue la de... Paranormal Activity 3, en ese aspecto. Fue la película que más recaudó de la historia. No a niveles de recaudación, porque hay muchas películas que han recaudado más dinero, sino... me refiero en... en comparación. O sea, la película costó 300.000 dólares, y recaudó un porrón de millones. Entonces, en comparación con otras películas, ha sido la que más dinero ha ganado. La que más... o sea, ha salido beneficiada, ¿no? de... en comparación de lo que ha costado, a lo que ha... a lo que ha recaudado. Bueno, terminó la película, en la noche de Halloween, y entonces, eh... hubo ahí una especie de... de desacuerdo, ¿no? entre el productor Mustafa Karr y... y John Carpenter. Pues John Carpenter, lo que quería era la idea que tenía en un principio con Debra Hill, si no cada año, hacer una película ambientada en la noche de Halloween, pero con una temática diferente. Entonces, ya había hecho la película con Michael Myers, y ya está esa película, y ya está hecha. Ahora, el año que viene, por Halloween, quiero hacer otra, ambientada en la noche de Halloween, pero que tenga otro... otro argumento y otra temática. Pero claro, Mustafa Karr vio el éxito que tuvo esta película, y dice, joder, la gente quiere volver a ver a Michael Myers, la gente quiere... que haya una secuela de esta película, ¿no? Lo normal es cuando una película tiene tanto éxito que haya una secuela. Hubo sus rifirrafes, eh... entonces, entre que Carpenter no quería, Mustafa Karr sí que quería que hiciera una secuela de ese tipo, si no, no le daba el presupuesto. El caso es que la segunda película, la primera, la noche de Halloween, es del 78, y la segunda es del 81. Pasaron tres años, que ya es bastante cuando... se trata de una película que ha tenido éxito, normalmente la secuela suele tardar un año, o al año siguiente suele ya estar la secuela. Pero bueno, aquí si tardó un poquito, fue simplemente por esos rifirrafes que tuvieron. Entonces, al final, Mustafa Karr logró convencer a John Carpenter, proponiéndole que dice, mira, vamos a hacer una cosa. La primera película está incompleta, o sin completa. Terminó con el final muy abierto, que era lo que quería John Carpenter, un final abierto, ¿no? En el que Michael Mayer, pues, desapareciera y no estuviera muerto. Entonces, le dijo, vas a cerrar la película, aunque sea, no era lo que tenías pensado, pero vas a cerrarla. La gente se va a quedar a gusto, viendo una continuación, en el que ya se explique todo, sobre Michael Mayer, se vea el final para Michael Mayer, y vas a cerrarla, y encerrar la película. Y los fans van a estar contentos, y tal, y bueno, y yo, si haces eso, pues, la siguiente película ya, vas a hacer una película con una temática totalmente diferente, y yo te la produjo. John Carpenter accedió, con la condición de que él no la dirigiría. Entonces, aquí también hay algo parecido a lo que pasó con, eh, Poltergeist, entre Todd Hooper y Steven Spielberg. Dicen, el director fue Mick Arris, en la segunda parte, que en España es el título sanguinario, a Halloween 2. y entonces dicen que el director, pues, fue Mick Arris, y que el ayudante de dirección, eh, es John Carpenter. La película consta como que es eso. Sin embargo, por ahí he sabido hablar de que en realidad fue el revés, de que en realidad John Carpenter ha dirigido la película, y el ayudante de dirección ha sido Mick Arris. Simplemente John Carpenter no quería estar en los títulos de crédito como director por el... Bueno, porque no quería. En fin, es un tipo un poco así rebelde, tuvo ya los que... los referencias que tuvo con el productor, con Mustafagal, entonces se ve que os dijo, pues mira, yo si quiere la dirijo, pero a mí no me pongas como director. Pongo al ayudante de director como que la dirigió él. No sé yo el punto de verdad que tendrá esto. La película, sin embargo, sí que la ves y es que es el estilo puro y duro de John Carpenter. Es el estilo... parece dirigida... parece una película dirigida por él. Así que no sé yo hasta qué punto será de verdad que la dirigiera Mick Rosenthal o la dirigiera John Carpenter. La película está seguida directamente de la primera. O sea, tú puedes ver la primera y la segunda que parecen una película. O sea, conforme termina la primera es cuando empieza la segunda. De hecho, aunque pasaran tres años después, un poco Mick Arris dijo... Mick Arris, no, perdón, Mick Rosenthal dijo en una película que al dirigirla, bueno, pues eso, que quería que estuviera todo ambientado para que pareciera en el 78, que no se hubieran notado que hubieran pasado tres años, en fin, para que tuviera una continuidad temporal que la gente no notara la diferencia de años porque se supone que sucede la misma noche y lo consigue. O él o John Carpenter o quien sea que la dirigiera lo consigue. Es una continuación seguida, es como la primera película, es una prolongación de la primera película. De hecho, que para mí es la mejor secuela de todas porque es que es, vamos, la primera para mí la supera porque tiene más misterios, está, pues, en realidad mejor dirigida, algo mejor, pero esta también está muy bien dirigida, parece, de hecho, de John Carpenter y es una secuela, vamos, muy buena y muy digna. De hecho, que en realidad no es que fuera necesaria porque la primera si se hubiera quedado como esta hubiera sido, hubiera tenido ese aire misterioso que quería John Carpenter, el aro misterioso ese, pero, bueno, si tuviera que haber una continuación esta sería la mejor forma de hacerlo. Aquí, pues, ya se queda todo cuadrado y se cierran todas las explicaciones que la primera no tenía y la película, como ya he dicho, está muy bien dirigida para hacer una película del propio Carpenter, que a lo mejor lo es, no lo sé. La película, pues, ya cuenta como en esa misma noche Michael Myers llevan a la chica, a la canguro a la que estaba persiguiendo, que es Laurie Strode interpretada por Jimmy Licarty, la llevan a un hospital para hacerle las curas y tal, para que se reponga, en el hospital pues hay cuatro gatos y, bueno, el doctor Rumi sigue persiguiendo a Michael Myers buscándolo, a ver si lo encuentra por el pueblo y Michael Myers resulta que ha localizado a la chica, a la Laurie Strode y ha entrado en el hospital matando a toda la gente que hay en el hospital. Bueno, a mí, como ya he dicho, toda esta temática de que hay un grupo de personas encerradas en un lugar, en este caso es un hospital, en el que hay un peligro tanto de fuera que quiera entrar adentro y que sepas que al final por mucho que tú quieras va a entrar o que está adentro y tú no puedas salir y sabes que al final te va a atrapar y estás ahí como encerrado. A mí esa temática me gusta mucho en las películas y esta me gusta mucho Sanguinario aparte de que es muy buena película por eso mismo porque nos meten a un personaje imparable y terrorífico como Michael Myers en un lugar cerrado en el que los personajes no pueden salir. Bueno, no pueden salir en realidad pues sí que podrían salir pero bueno no saben que está ahí y entonces como que los va cazando por sorpresa entonces es un lugar atrapado en el que hay un personaje dentro que va matándolos uno a uno y ellos están en un sitio encerrado y Millie Cartis tiene una persecución de esta película que es brutal y no sabe por dónde ir no sabe por dónde escaparse de Michael Myers está en un lugar atrapado un lugar cerrado que no sabe por dónde salir perseguida por un asesino que al final sabes que es implacable imparable y al final sabes que te va a atrapar esa sensación me gustó mucho la forma en que plantearon esta película en ese aspecto se explican muchas cosas de la película de la primera parte que se quedaron sin explicar bueno, yo supongo que no serán spoilers si cuento algo porque la saga de Halloween para todo aquel que se ha aficionado al cine de terror vamos ha sido de obligada visión o sea que no creo que no haya nadie que no haya visto esta película bueno y si hay alguien que no la ha visto que pare ahora el vídeo porque ahora voy a explicar cosas que que no se saben en la primera película que quedan en la primera película como algo misterioso algo sin resolver bueno ya voy a contarlo Laura Estro en realidad se la persigue Michael Myers porque es su hermana él cuando era pequeño mató a su hermana mayor pero había un bebé que era su hermana pequeña a la que no mató mató a la hermana y al novio de la hermana que la hermana se quedó allí cuidando de ellos entró su novio bueno se los cargó a los dos se puso una máscara que por cierto esa escena está muy basada en los guiados italianos se ve como coge el cuchillo que por cierto brilla siempre más de lo normal se ve él viendo a través de la máscara como pum apuñala a su hermana y apuñala al novio de su hermana esto se debe a que John Carpenter es un gran admirador de los guiados italianos y del cine de Dario Argento del cual también por cierto es muy amigo y entonces muchas veces deja entrever escenas de un estilo diferente porque John Carpenter tiene su propio estilo visual pero algo parecido en algunas películas a los guiados esto también por ejemplo lo tocaría mucho en la película El príncipe de las tinieblas de John Carpenter pero bueno esto ha sido un pequeño inciso el caso es que él le faltaba por asesinar a su otra hermana y es que era como que durante esos años que estuvo en el psiquiatra el psiquiátrico perdón estaba esperando que su hermana pequeña que el bebé creciera cuando creció pues resulta que él es Laurie Strode se llama Laurie Strode la adoptó una familia no le contó lo que había pasado en su casa ella no sabe ni siquiera que tiene un hermano psicópata ni sabe lo que pasó entonces él ha ido a asesinarla como atar el último cabo suelto no se sabe por qué él quiere matar a toda su familia y la única que le queda era su hermana al final de esta película se supone que Michael Myers muere muere que le prenden fuego y muere totalmente calcinado bueno la película por supuesto fue un éxito brutal igual que la primera parte fue también un tremendo éxito pero ya Mustafa Kaz cumplió la promesa que le hizo a John Carpenter le dijo vale pues ya has cerrado la película ya se sabe Michael Myers ha muerto ya se sabe porque hacía todo lo que hacía y tal y cual y bueno pues nada ahora la siguiente película que hagas va a ser una película de la noche de Halloween basada en la noche de Halloween pero con una temática diferente a la del asesino Michael Myers entonces en el año 83 hizo Halloween 3 el día de la bruja que él bueno John Carpenter no la quiso dirigir tampoco él quería como poner el guión y ser ayudante de dirección pero quería como tener siempre pues algún director diferente que le diera su perspectiva a la película y entonces puso a Tommy Lee Wallace que también era amigo suyo la película bueno aparte de que tiene una temática totalmente diferente la película visualmente es muy parecida al cine de John Carpenter Tommy Lee Wallace se ve que ha bebido bastante ha sido aparte de que es colega de John Carpenter le ha ayudado mucho en los montajes y tal y ha sido un ayudante de dirección muchas veces de John Carpenter y ha bebido mucho del estilo visual de John Carpenter o sea que tú la película la ves y parece una película de John Carpenter o sea visualmente es prácticamente una película del estilo visual de Carpenter la banda sonora es verdad que la compone Carpenter entonces parece una película de Carpenter al 100% y a mí pues eso me gustó mucho fue un trabajo que para mí hizo muy bueno el Tommy Lee Wallace el argumento es totalmente diferente a mí esta película me encanta de hecho que yo también la considero un peliculón una obra maestra del terror de los 80 ojo una obra maestra del terror a mí me encanta Halloween 3 es diferente a la primera la temática es totalmente diferente ni siquiera entra dentro de la saga solamente por el título pero bueno la tengo que mencionar también si me dijeran qué te gusta más la noche de Halloween o Halloween 3 me gusta más la noche de Halloween porque quieras o no John Carpenter por mucho que el estilo sea parecido el de Tommy Lee Wallace que el que utiliza en Halloween 3 Carpenter es Carpenter y su estilo está ahí muy presente en la noche de Halloween y se deja entrever también me gusta más la película la temática la historia y todo pues me gusta más pero he de reconocer que Halloween 3 el día de la bruja es otro peliculón y tampoco bueno tampoco habría que compararla simplemente por el título porque en realidad no tiene argumentalmente no tiene nada que ver y es ya te digo un peliculón pero bueno la gente no lo vio así la gente que se sintió estafada quería volver a ver a Michael Myers y al no verlo pues la película no causó el efecto que tenía que causar con la gente y fue un fracaso la película cuenta con una historia pues es muy misteriosa en realidad es una película que tiene mucho misterio es al principio pues se ven dos tipos que por cierto andan como Michael Myers lo han vestido de negro como si fueran robots persiguiendo a un tipo al que quieren matar entonces el tipo este logra deshacerse de uno de ellos creo que lo lo mata revienta un coche y muere de la explosión pero al final bueno lo atrapan y se lo cargan entonces la hija del hombre este quiere investigar porque han matado a su padre y quien quería matar a su padre y por qué y le ayuda a un periodista que quiere un artículo bueno y hay una posibilidad buena de tener de conseguir pues el artículo que desea una buena historia y ayuda a la hija de este hombre pues a averiguar quién ha podido matar a su padre y por qué el hombre resulta que tiene una fábrica de juguetes y entonces la última vez que bueno que su hija supo de él él iba a viajar a un pequeño pueblecito donde compra los juguetes que tiene para la noche de Halloween los disfraces las máscaras de Halloween y tal entonces viajan a ese pueblo a la fábrica donde el hombre este encargaba esos disfraces y todo eso para hacer también de Halloween pues para investigar un poco pues a ver si logran ahondar y saber el por qué alguien se lo ha cargado y llegan allí y entonces bueno pues el pueblecito es como un pueblecito así súper terrorífico ahí todo pequeño en plan no sé parece recuerdo un poco la sensación de esta película es una sensación también como que tiene mucha magia me acuerdo yo el cine de antes que tenía como una magia especial una obra que te envolvía y te atrapaba y esta película igual que otras muchas la tiene cuando entran al pueblo no sé la decoración del pueblo el ambiente recuerda mucho al pueblecito de la niebla también de John Carpenter y parece eso que sea un pueblo en el que entras y sea algo como otro mundo totalmente diferente un mundo del que entras y no puedes salir algo un poco que utilizaba mucho sus novelas en sus historias Howard Philip Lovecraft como lugares en esta tierra que están ahí pero que son diferentes que son como paralelos a nuestro mundo están dentro de este mundo pero paralelamente pertenecen a otro entonces entras pero no puedes salir y eso es un poco una vez entras es como que las sensaciones que entras a una trampa de la que no puedes salir y bueno la fábrica esta pues con un oscuro secreto el tipo de la fábrica pues lo mismo spoiler esto que dicen si no la habéis visto os la recomiendo muchísimo pero dejad de parar de ver el vídeo ahora porque voy a desvelar o bueno mira no, no hace falta tampoco era más necesario desvelar el final de sanguinario de la pata anterior de Halloween 2 que de esta esta película solo voy a deciros que no tiene nada que ver aquí no está Michael Mayer es un argumento totalmente diferente hay una fábrica de juguetes que esconde un oscuro misterio que este detective o periodista creo que era y la hija del que muere al principio van a desvelar y es un misterio súper terrorífico muy original y bueno la película para mi es una pasada y es un pelicular pero bueno a lo que vengo a decir la gente con Halloween 3 el día de la bruja se esperaba volver a ver a Michael Mayer era Halloween 3 una nueva entrega de Halloween entonces al ir al cine con la esperanza de ver a Michael Mayer y de repente estar viendo la película y no sale no sale pues la gente se sintió estafada dijo que la película era una mierda que no se que que no se cuanto no era una mierda simplemente pues es que yo creo que la gente ni se fijó en el argumento ni se fijó en la película ni nada esperaban ver a Michael Mayer y al no verlo ya como que ni se fijaron en la película dijeron esto es una mierda nos han engañado y tal bueno pues a mi la película pues me parece un peliculón deberían haberle dado una oportunidad como película pero la película fue un fracaso por eso fue totalmente un fracaso en taquilla no merecido ahora a mi pero bueno eso es también podían haberle puesto esos títulos que también ponerle Halloween 3 como que lo hubiera puesto el día de la bruja con eso yo hubiera cambiado el día de la bruja y ya está no es que claro ponen Halloween 3 como si te dicen vamos a ver al cine Batman y de repente vas y te encuentras una película pues con un tipo que es un vagabundo que va por ahí de justiciero tal no sé qué y dices joder pero este tío no es Batman este tío bueno un argumento totalmente diferente y no ves a Batman por ningún lado pues entonces no le pongas Batman por lo mismo aquí como que le hubieran puesto otro título yo creo que la película hubiera tenido mucha mejor acogida porque realmente merece la pena pero bueno tenía el lastre el gran lastre que era Michael Myers y la gente quería a Michael Myers y ya está entonces Mustafa Kala habló con Carpentier y le dijo mira te he dado la oportunidad has hecho una película lo como tú querías de otra temática diferente pero esto no ha resultado la gente quiere ver a Michael Myers tú la primera que hiciste de tu experimento de estas películas que quieres hacer de terror para Halloween fue todo un éxito creaste un icono en el terror y la gente quiere ese icono y hay que explotarlo hasta que hasta que deje de dar dinero así que en la siguiente película vamos a volver a traer a Michael Myers y Carpentier dijo que no que él ya hizo su película y bastante que la habían liado para mezclarse en la segunda parte y que no así que se desvinculó del proyecto y Mustafa Kala pues siguió hacia adelante produciendo este tipo de películas la siguiente película claro con las discusiones que tenía con Carpentier como que si Adla que si no que si tal que si igual pues pasaron cinco años en el 88 se hizo la cuarta parte que era el regreso muy bien titulado y de Michael Myers esa entrega también es muy buena de hecho que quitando la segunda parte la de Sanguinario que me parece la mejor secuela Halloween 4 también me parece después de Sanguinario la mejor que hay por lo menos la más entretenida de todas es una película que está muy bien muy entretenida y un poco cogieron temporalmente fueron muy fieles a la saga o sea la película pasa de 10 años claro se supone que la segunda parte consta de la noche del 78 porque es seguida de la primera parte entonces han pasado 10 años desde que ocurrió toda esta masacre en aquel pueblo tal y resulta que Michael Myers en realidad no estaba muerto se cree que Montero y lo tiene en un hospital psiquiátrico pues encerrado entonces Michael Myers por supuesto se fuga del hospital psiquiátrico se vuelve a poner su máscara y vuelve a ir al pueblecito que es Haddonfield se me olvidó decirlo el pueblecito donde ocurrió todos esos crímenes esta vez va por la sobrina o sea él instintivamente es como si fuera una máquina de matar que sabe instintivamente sabe las cosas sabe que tiene una sobrina que su hermana Lauriestroth tuvo una hija Lauriestroth desapareció la dieron se volvió loca la metieron en algún psiquiátrico no sé desapareció del mapa y la sobrina la criaron unas personas que la adoptaron entonces Michael Myers se fuga del hospital y va a Haddonfield y esta vez va por su sobrina a por el último familiar que le queda vivo creo creo que Lauriestroth creo que murió no sé va por la sobrina en este caso el doctor Loomis por supuesto que vuelve a estar interpretado por Donald Pleaser vuelve a ir al pueblo para detener a Michael Myers y en este caso hay un cambio con respecto a la primera parte si bien en la primera parte cuando el doctor Loomis va al pueblo e informa a nadie lo cree de que hay un asesino tan peligroso de que tal sí que lo creen pero que no le dan tanta importancia piensan que es un ático al que van a pillar y tal los pilla un poco como desprevenidos hay solamente un policía que es el que le ayuda a seguir la pista de este asesino en esta parte pues ya la gente está escamada cuando él llega y avisa de que Michael Myers está volviendo el pueblo joder se acuerdan de la masacre que hubo y como que la gente se prepara la gente empieza a coger armas a coger y se forman grupitos de estos armados y aquí cuando lo veamos lo ofredimos a tiros y es un poco lo que pasa que la gente como que se prepara más y esa idea también es bastante buena y lógica la primera vez no sabíamos que venías pero la segunda vez sí y no vamos a vamos a estar armados y vamos a estar bien preparados para tu llegada bueno la película tuvo bastante éxito como ya he dicho es una secuela bastante buena muy entretenida y tuvo bastante éxito por lo tanto esta vez ya se acortó menos el hacer la siguiente parte la quinta parte que era la venganza de Michael Myers Halloween 5 se hizo al año siguiente en el 89 esta película también es muy buena a mi todas las películas de la saga de Halloween me gustan mucho si bien esta es la que menos me gusta la de Halloween 5 cambio un poco con respecto a las anteriores en el aspecto es una película un poco bizarra me explico pasó algo diferente a lo que pasó con la saga de Viernes 13 si bien la saga de Viernes 13 empezaron siendo películas bastante potentes en cuanto a los crímenes eran bastante sangrientos de la 1 a la 4 eso era a principios de los 80 y ya de la 5 hacia adelante ya de mediados de los 80 hasta finales de los 80 y entrando los 90 como que hubo mucha censura en el cine y ya los asesinatos se mostraban eran más flojos los L7 eran más flojos y en la saga de Viernes 13 pues se va viendo como las primeras de la 1 a la 4 eran muy fuertes y ya de la 5 hasta la 8 ya eran más flojillas muchos asesinatos se veían fuera de plano y tal con Halloween pasó diferente las primeras películas eran un terror como muy sugerido no eran muy sangrientas era todo sobre todo la primera parte era todo muy sugerido no se veía prácticamente nada de sangre era un terror como muy elegante y así se mantuvieron durante toda la saga la segunda también iba un poco por ese aspecto la tercera no la contamos la cuarta sería como la tercera y un poco por ahí y la quinta sin embargo ya se hizo bastante más explosiva ya cambió la cosa y se hicieron un poco más a los Viernes 13 Michael Myers era ya como un Jason Burgess que cogía el arma que pillaba delante de él y ya no solamente el cuchillo de cocina que tenía en las otras cogía un arma a la que fuera y se cargaba al que pillara entonces la película es algo más sangriente y más potente en las muertes que las demás luego cronológicamente hicieron como con la primera y la segunda esta película empieza conforme termina la cuarta o sea conforme termina la cuarta esta la han enlazado o sea igual que puedes ver la primera y la segunda juntas como una película completa la cuarta y la quinta han hecho exactamente la misma fórmula puedes verlas seguidas como una película completa porque conforme termina la cuarta cuando empieza la quinta y también digo lo que es un poco bizarra en el aspecto de que han cambiado algunas cosas es que en este caso vuelve a ir Michael Myers a por la niña a por la sobrina pero en este se ve como que la sobrina tiene unos poderes mentales que se comunica telequinésicamente telepáticamente creo que se dice con Michael Myers entonces todo lo que ve Michael Myers lo ve la niña y la niña puede evitar que se cometen asesinatos porque sabe cuando Michael Myers va a ir a un sitio sabe cuando ha visto una víctima cuando va a matar a alguien es un poco como que sabe como localizar a Michael Myers pero a la vez también es un peligro porque Michael Myers también sabe donde localizarla a ella Doctor Looming vuelve a perseguir a Michael Myers como siempre y aquí bueno la escena final que persiga a la niña también como por un desván que se mete ya por unos tubos de estos del aire y tal es una escena muy agobiante es muy buena esa escena la verdad es que es muy tenebrosa muy terrorífica se llama Michael Myers también que le caga una lágrima y llora algo que no se había visto hasta entonces en ninguna de las películas de Halloween también el final es un final bastante extraño y abstracto porque durante toda la película se ve como una especie de tipo que va vestido de negro que no se le ve la cara y no se sabe porque siempre está como por ahí como vigilante expectante y al final de la película como que cuando atrapan se supone que en esta película ya la policía logra atrapar logra coger con unas cuerdas y tal a Michael Myers pues este tipo entra con una escopeta empieza a matar a todo el mundo una metralleta y se carga a toda la comisaría y se lleva a Michael Myers y la película acaba ahí muy misteriosa porque ha entrado quien es y para que quiere a Michael Myers y ahí termina por eso digo que es una película un poco diferente y extraña con respecto al resto me gusta mucho también si digo que es la que menos me gustó porque a diferencia de la cuarta esta es un poco más lenta si bien es más potente tiene más sangre y tal pero la cuarta era como más dicharachera era más rápida más no sé era más dinámica y esta es como más pausada más lenta que también está muy bien pero como que en comparación con la anterior es como que es más un poco más lentilla y bueno y eso se nota pero que la película también es muy buena ya no tuvo tanto éxito como tuvieron las anteriores pues ya la gente cuando ya llegan varias secuelas pues ya se cansa siempre lo mismo ya un poco se ha llenado todo el personaje de Michael Myers pues lo que pasa siempre y ya esta película también tuvo una recaudación supongo que estaría bien pero ya no como las anteriores así que decidieron esperas unos años hasta realizar la siguiente entrega un poco para que la gente se enfriara en cuanto al personaje y lo volviera a coger con ganas la siguiente entrega fue en el año 95 fueron 6 años después ese tituló Halloween la maldición de Michael Myers y entonces aquí va un poco aquí esta película muchos dicen que es la peor que es muy mala que no sé qué a mí me gustó bastante yo la fui a ver al cine y a mí me parece una película que está muy bien y bastante buena lo único que tiene que es el único pero que le pongo es que explican demasiado y si bien el misterio que tiene de Michael Myers es el que no se sepa tanto sobre él el por qué mata el por qué hace las cosas que hace y aquí un poco se explica todo está muy bien explicado y a mí está muy bien resuelto el tema ese pero no sé le quitan un poco el aire misterioso que tenía en esta película sigue la onda de la quinta parte en cuanto a muertes y sangre también es más potente que las anteriores y más sangrienta y bueno la película se supone que el tipo que cogió a Michael Myers en la anterior película era un líder de una secta que sigue unas tradiciones de los antiguos druidas y se explica entonces el por qué Michael Myers asesina de esa manera porque es tan imparable porque a veces le disparan le prenden fuego y tal y el tipo no muere nunca resulta que los druidas otra vez spoilers los druidas tenían unos ritos en el que cuando se alineaban los planetas en una posición indicada ellos lo sabían cada cierto tiempo se alineaban en esa posición entonces ahí el niño que naciera iba a nacer como si fuera una máquina imparable de matar imparable que iba a matar sin ningún motivo aparente a todo el que pillara iba a ser una persona indestructible y ese niño iba a hacer precisamente para proteger a esa tribu mataría a todos menos a los de la tribu eliminaría a todo el que pillara por medio y se los cargaría vamos a cualquier enemigo que tuviera la tribu sería como una máquina que tenía la tribu para defenderse de sus agresores entonces esta secta aún sigue creyendo en esos ritos druidas y lo que hace es recoger bebés que han nacido en en esas fechas en las que los planetas han alineado de esa manera Michael Myers es uno de esos niños entonces han capturado a Michael Myers porque piensan que ellos pueden dominarlo al ser de esas sectas druidas pues piensan que pueden dominarlo y utilizarlo como una máquina y esos bebés que han nacido en esas fechas pues se supone que cuando crezcan serán como Michael Myers y tendrán ahí un ejército de seres imparables y creo que querrán dominar el mundo no sé qué historia tampoco lo dejan muy claro y ahí es un poco eso sueltan a Michael Myers de nuevo a la noche de Halloween a ir por la ciudad el tío empieza a cargarse a todo el mundo y es un poco pues en plan de unas pocas personas Doctor Loomis incluido que quieren averiguar qué hay detrás de saben que hay alguien detrás de Michael Myers y quieren averiguar quiénes son estas personas y qué ganan que consiguen con tener a Michael Myers de esa manera soltándolo para que asesine y tal bueno como ya he dicho la película a mí me pareció muy buena y tal y ya esta película se hicieron con los derechos la Dimensión Film que es una productora que se dedicó a hacer solamente exclusivamente películas de terror se habían cargado ya de la saga esta de Scream Vigila quien llama y otras sagas de terror como Los chicos del país o Hellraiser y eso pues ahora se había hecho con los derechos de la saga de Halloween la película pues eso tuvo bastante éxito y entonces la siguiente película que hicieron de Halloween fue en el año 98 que fue Halloween H20 que iba a conmemorar los 20 años del estreno de la primera película La noche de Halloween volvieron a contar con Jamie Lee Curtis para hacer el papel de Laurie Strode Donald Prism no podía estar porque murió durante el rodaje de Halloween 6 el hombre ya murió o sea que fue la última en la que salió como ya no tenían a Donald Prism pues decidieron traer otro personaje vinculante en la serie como era Jamie Lee Curtis entonces la película digamos que el tema de la como decir esto la cronología de la saga es un poco rara como ya he dicho la primera y la segunda van seguidas como si fueran una la tercera no cuenta la cuarta como si fuera la tercera va seguida de la quinta luego tenemos esta sexta y entonces esta Halloween H20 que sería la séptima lo que me dice se le da ahora que se le va a la primera y se le va a